Cuba Información Varios periódicos publican que el eurodiputado del Partido Popular, el navarro Pablo Zalva, cambió una ley comunitaria siguiendo el criterio de un falso lobby que le ofreció 100.000 euros. La trampa se le atendió el rotativo británico The Sunday Times, que grabó la negociación en un vídeo para denunciar cómo los lobbies cuelan enmiendas en la legislación de la Unión Europea. Pero ninguna de las informaciones que están apareciendo en relación con este eurodiputado recuerda que es el vicepresidente del grupo Amigos de la Libertad para Cuba, del Parlamento Europeo, que ha abogado por mantener las presiones y sanciones de la llamada posición común europea hacia la isla. Pablo Zalva jugó un papel clave en el otorgamiento del premio Saharov del año 2010 al disidente cubano Guillermo Fariñas, en detrimento de verdaderos luchadores por los derechos humanos en el mundo, como la saharaui Aminatu Haidar. Nada que nos asombre si los padrinos padecen de los mismos males que sus ahijados.